Estas manos arriba, y ahora sí con el barrio, de un lado para el otro, este tema que Vita y Pito os dedica a todos vosotros para que lo cantéis así. A ver esas manitas arriba, todas las plazas, las manos arriba, seguro que todas las chicas saben como dije, seguro que muchos chicos también. Y ahora sí, esa plaza de los barrios, canta bien fuerte, esto. No se oye, fuerte, toda la canta. No se oye, fuerte, todo el barrio, de un lado para el otro, este tema que Vita y Pito os dedica a todos vosotros para que lo cantéis así. Qué bonito esa gente del fondo, qué bonito el chico. A ver si, dedicado, en mi nombre, DJ Pito, para toda la gente de los barrios. Los barrios, felices fiestas del Rosario. Vamos arriba, ahora sí, el campeón está saltando. Como dicen los barrios, como dicen. Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni me espejo. Hago todo lo que puedo, para que estemos juntos. Cada vez me importa menos, que piensan que no puedo. Hay que salir, vamos en el vídeo, ¡esas manos arriba! No se vea, ni me interesa, no se vea, 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 no se vea. La gente devuelta un poco, pero juntos me iré, no se vea, no se vea, no se vea. No se vea, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea. ¡Gracias!